¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás en Bogotá? ¿Estás en Boyacá? ¡Contanos un poquito! En Bogotá, sí señora, por los compromisos virtuales, el teletrabajo estamos en Bogotá por el internet también, que mi vecino tiene un wifi que vuela, entonces ahí estamos conectaditos todos los días trabajando Bueno, pero contanos un poquito más de vos ¿Con quién pasa la cuarentena? Bueno, detrás de Boyacumán hay un personaje que queremos saber si es casado o soltero, porque Yula, de pronto le echa los perros, a uno nunca sabe Miró para atrás Ahorita mira la imagen de Yula y ella es bonita de pronto aguanta ¡Ay, qué susto! No, no era yo señor No soy yo señor Le dijiste que detrás de él había un personaje, estaba mirando cuál era el personaje que había detrás de él A ver, personajes Bien, no, sí señor Un campesino lleno de sueños que gracias a Dios se va cumpliendo día a día y luchando por esta familia y porque no me demanden por alimentos y dándole risa a Colombia que yo creo que el poder más bonito que tenemos los colombianos es sonreír ante tanta dificultad Boyaco, ¿cuántos hijos? Tres, sí señora ¿Tres? ¿Y ya grandes? Sí, si se anima ya completaríamos cuarto Oye, ya venga ¿Y usted cómo pasó de ser campesino? Porque tuvo una carrera pues nos dijeron que estudió publicidad que estudió medicina pero entonces quedó como campesino ¿Cómo fue la cosa? ¿Por qué no se dedicó a ninguna de las otras labores? Doctor, por el riesgo que tenemos los colombianos por la falta de plata y yo parecía Patricia Fernández tengo tres semestres en todas las universidades entonces sí, entonces después de un año voy a llevar a un domicilio ahora él pasa a Caracol y allá me quedé gracias a Dios concursando y ahorita ya con una hermosa carrera de 19 años Bueno Boyaco pero nos vamos a detener ahí porque ahí tírate un datico para que te vamos a preguntar y es obviamente pues te habías enfocado hacia otras cosas pero siempre esa venita de hacer reír de imitar de tener la chispa adelantada para el humor siempre la tuviste No señora eso vuelve la práctica pobreza el desempleo que dije Dios mío ¿qué hago? ¿qué hago? Cuando vi que han estado felices por ir a contar chistes pagaban entonces ahí es donde me salió el talento Oíste pero vení Ahí le salió No, no, no es que necesitamos saber Nosotros muchas veces también estamos varados en vacaciones esas contrataciones son muy difíciles ¿Uno cómo hace para decidirse para irse para un programa de televisión a contar chistes y que de pronto ahí le suene le suene que la flauta y se quede durante 20 años contándolos ¿Cómo fue esa historia? Don Andresito pues imagínese que yo era amigo nosotros somos amigos con Pacho sin fortuna en paz descanse desde que yo tenía como 14 años y él fue y concursó y ganó y lo vi y dije y este man se ganó esa plata rápido entonces yo voy a ir también y así empezó mi carrera a las huellas de Pachito Además porque hay veces uno pues se le empieza a cerrar un poquito el panorama sobre todo cuando viene de los pueblos porque en los pueblos obviamente digamos que las funciones son más limitadas si uno está en Boyacá pues cree que que trabajaría la tierra antes de ese gran salto Boyaco a lo que nos estás contando ¿qué hacías en Boyacá? Si te animabas a la ordeñada a cultivar porque esas vías fabulosas allá también me parecen de verdad fascinantes sí pues allá más que todo recogíamos fruta porque el pueblo mío no es así ganadero allá que quería ir ordeñar tocaba con los perros callejeros pero era más que todo frutal pero sí echábamos pica echábamos asadona hierbábamos tuve unos playstation un supermercado le buscaba la patica sentado a veces cuando uno nace humilde yo siempre he dicho que tiene dos opciones una llenarse de sueños y otra de rabia ya uno verá cuál camino le queda mejor bueno boyacomán vamos a parar un momentico esta entrevista ya vamos en la mitad de tu historia y en unos minuticos vamos a retomarla para saber qué ha pasado durante estos 19 años y sobre todo lo que estás haciendo hoy esos proyectos también en las diferentes plataformas bueno tantas cosas que hay que contar pero este es el momento de hacer reír a nuestros televidentes regalarnos un poquito de una rutina de boyacomán claro señor usted nomás ponga el tema y arrancamos que no digan que esto es preparado a ver Yula ponga tema pongamos vámonos con suegras con suegras ay las suegras como han cambiado ahora todos son amorosos todos se aman con la suegra en la época mira si era extremo que uno iba a la suegra y la suegra lo quería venerar cuando uno iba de visita que le daba un jugo de tomate y árbol con banano el uno afloja el otro apreta eso era una vaina controversial y que siempre es diferente la suegra a cuando es la mamá de uno porque empieza a ser la suegra la mamá de uno parece que fuera buena suegra ay eso recibían la primera novia de uno y era con solo halagos ay ese niño es hermoso de verdad que suerte usted tener de novio a mi hijo es tan honrado tan decente lástima esa pejueca tan hija y siempre lo hacían quedar a uno más con que te hacían que arma la voz hombre contaba si solo mencionó el olorcito es decir que había mucho más hay dos suegras la que habla de su hija y la que habla de la nuera que por eso le pusieron así porque para ninguna mamá nuera la que no era no era no era así eso era el dicho de antes no era no era y entonces yo me acuerdo una suegra estaba hablando y le decía y su hija se casó y dijo mi hija oiga no mi hija sí pero es mal casado mal casado mi hijo pero mi hija sí se consiguió un hombre tan hermoso tan detallista le paga el gimnasio para que ella haga ejercicio todo el día le compra ropa cómo será de linda gente que sabe que mi hija no sabe cocinar y le puso empleada para que les cocine no la hace lavar ella no levanta un dedo porque es la princesa de la casa dijo y su hijo dijo ese sí mal casado se casó con una desgraciada que la quiere pasar todo el día en el gimnasio te puedo contratar y hasta empleada no mueve un plato no lava un chilo ni los canzones oiga y es la misma la misma historia con tu ofensión oiga voy a tomar bueno bueno sin sobreactarse pues sin sobreactarse eso no es para vos eso es para los muchachos de producción como ya dice que están temas de bullos o sea aquí todo con mesura por favor así como nosotros también con mesura oiga comando un momentico nos vas a aclarar esta historia nosotros llegamos a hace 19 años a Sábados Felices cuando fuiste a contar chistes pero ¿qué pasó? ¿en qué momento nos salimos de esa línea de los chistes para cantar? además que aquí hay un género que es el rock con la adaptación de un vallenato ¿qué fue eso? contándonos un poquito yo como le decía yo creo que lo más importante es el camino que uno escoja yo escogí el de los sueños y le debía ese sueño a mi niño interior porque desde que era chiquitico yo me cantaba las canciones de Pimpinela con mi hermana yo quería ser cantante el rock siempre me ha gustado y el vallenato también entonces hicimos ahí una fusión vimos a un muchacho que se llama Kiko y su banda que tenía una versión rockerita de esta canción le pedimos permiso a Wilfrán Castillo que es el compositor y nos lanzamos a hacerla eso fue el día de hoy y ya tenemos más de 600 mil reportes en todas las plataformas y felices de hacer un poquito de rock muchas pero es que venga es que no fue de cualquier vallenato no voy a llorar de los diablitos además es una canción súper tradicional del vallenato para que de esta forma tan arriesgada se atreva a hacer esta versión pero suena bueno o ya como me gustó ay bendito recomiéndenos a sus amigos de por dios si no le gustó recomiéndenos a los enemigos pero no estamos felices Alex Manga que es el cantante original de la canción también la subió a su Instagram nos felicitó y es un sueño cumplido yo creo que de eso se trata la vida de dejar el miedo y tener sueños Rengi pero entonces ya la pregunta es ¿vas a seguir con el humor o vas a estar alternando humor y música? ¿qué vas a hacer? si te da para tanto pues en esta cuarentena toca reinventarnos entonces hacemos la dos y la que más plata nos dé por ahí nos vamos venga bueno yaquito pero no podemos cantar aquí a capelazo algo ay pero es que de Pimpinela de Pimpinela una de Pimpinela ya que anunciaste a Yula le encanta Pimpinela sí ¿para qué nos consiste ilusionarnos con Pimpinela o mejor nos vamos contando de chistes no la que no lo que es que Pimpinela me haría falta mi hermana porque la que canta es la mujer y uno apenas decía soy yo a ti y por qué pero voy a que era justamente tenía tres frases y se acaba el disco y lo regañaba la hermana usted fue el que la armarró ah por supuesto uno solamente tenía que voltear la cara y hacerme la cara y ponerse todo profundo y ya uno le daba nervio en el colegio cuando hacía las monomínicas y salía la hermana y hace dos años y decía de pronto una noche volvió quién es y uno entra y decía ¿por qué? es que le cambiaba muy horrible la letra pero bueno ahorita que estamos hablando justamente de estar alternando rutina 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 yo me acuerdo cuando un amigo me dijo ¿usted cuáles son los días más felices de su vida? y le dije el segundo el segundo sin lugar a dudas es el matrimonio y el primero le dije el divorcio lo que pasa es que uno y hombre sale mal librado aunque no lo crean esta ciudad esta todavía es feminicista porque cuando uno se divorcia lo natural es que la mujer se lleve todo y los amigos ahí mismo caen a burlarse y uno yo la vez que me divorcé llegó un amigo y me dijo ay lo dejaron limpio no, pelado le iba a pedir un tinto pero me imagino que se le llevaron hasta la cafetera hágame un juguito y le dije no le pego no más eso que también se me llevaron la licuadora la gente chismosa la gente apenas se divorcia las mujeres se ponen divinas si usted quiere ver a su esposa buena divorcia se cambian el pelo se ponen divinas se reinventan se reinventan porque las fajas solo están diseñadas para mujeres divorciadas porque se les pone todo ese cuerpo hermoso uno dice hombre se compra una baja y se la venden con la cremallera aquí al frente parece que hubiera tenido después del divorcio una operación de corazón había de verdad y el divorcio le sientan las mujeres y ponen las mujeres son vengativas no ponen en el facebook soltera libre y a vivir la vida y uno dice hombre Raúl le ama encanta y usted empieza a ver la mujer al otro día está estrenando está divina hermosa uno dice hombre con tres días de divorciado ya no tiene ropa limpia no se acuerda donde ponían las medias lo más actual que salió a la calle todo el mundo se da cuenta que no está divorciado porque lo más actual en ropa dice serpa presidente en 1998 el divorcio no le pega bien al hombre no le pega bien al hombre yo siempre he dicho no hay que divorciarse verdad una mujer se divorcia y ahí mismo todos los amigos de uno le caen los desgraciados chulos ahí mismo ponen y dicen ya era hora que te dieras cuenta la verdad es otro igual desgraciado a uno pero con más para relacionar eso parece chulo las mujeres pueden ir a bailar solas encontrarse con el ex y seguir bailando solas y divinas suena un vallenato y ellas bailan entre ellas imagínense uno bailando no voy a llorar con el compadre se van a comprar ropa porque renuevan el clóset se mandan a pintar pelo se ponen uñas acrílicas que esas uñas están hechas de bazuco la madre porque eso no hacen sino volver a esa vaina apenas se las pone las muertes y se necesita un retoque esa idea es impresionante oiga a bullita señor le cuento nosotros quedamos aquí encantados con su presencia en este programa pero también estamos seguros de que los televidentes quieren seguirlo en las redes sociales donde lo encontramos para que nos despidamos hoy de Quédate en Casa con Telemedellín no primero de todo verdad muchas gracias señorita Juliana muchas gracias señorito Andrés me gustó lo de señorito señorito en todo lado arroba voyacomán en Instagram arroba voyacomán en Twitter voyacomán en Facebook entre nivel en amor a esa canción que es el último post que subimos hoy de No Voy a Llorar gracias a ustedes por permitir esta oportunidad de seguir conectados con la gente la verdad que los artistas estamos muy golpeados con esto de la cuarentena yo estoy que recojo lo de las entradas para el concierto y ese pago la mano porque son los únicos parientes que han salido a hacer un evento estos días y apoyar a los artistas vea que sin entretenimiento esta pandemia sería otra estar encerrado sin la salud mental que da la música el arte la pintura los chistes sería más duro así que apoyarlo entre todos pues tiene toda la razón bueno ya que nos antojó sí yo creo que vámonos con un pedacito de la canción bueno sí está bien ya que está de lanzamiento o ya ¿cuál le parece? claro que sí señora pórenla ahí allá o yo no nosotros la ponemos pero entonces que sea usted que la anuncie para que nos vamos a corte con otro pedacito de la canción pero primero lo despedimos le mandamos los picos los abrazos le decimos que lo queremos mucho y le agradecemos no solo por estar aquí en este programa sino por llevarle alegría a nuestros colombianos voy a pavos y anunciar tu canción por Giacomo